Estructura Básica del Entorno, Noticias o Anuncios Las noticias se pueden crear de la siguiente manera. Ingresa al curso y haz clic en la opción Editar Curso en la barra superior. Ingresas a un entorno en el cual puedes editar varios aspectos del curso, entre ellos la comunicación. Allí, haz clic en Noticias. Haz clic en Nuevo Elemento. Diligencia toda la información que quieres publicar y ten presente que podrás manipular la fuente, el tamaño de la fuente, las viñetas, los colores de fondo y todos los demás aspectos necesarios para crear un buen diseño del mensaje. También puedes complementar la noticia insertando recursos como videos o archivos, imágenes o agregar un enlace de contenido que hace parte del curso como encuestas, acciones de aprendizaje, salas de chat, entre otros, o contenidos externos a la plataforma de aprendizaje. Para finalizar la edición de la noticia, programa la fecha de publicación, adjunta archivos, graba audios o videos, es decir, elementos que enriquecen el texto de la noticia. Y finalmente, haz clic en Publicar.